Esta semana se han llevado a cabo diferentes actuaciones por parte de los servicios municipales de electricidad con el fin de eliminar la red de cableado del Torreón Almohade, donde se ubica la Oficina de Turismo y el Museo Lorenzo Cuyoaz Valera. Esta intervención ha tenido lugar por las dos calles, Las Torres y San Francisco, y se une así al proyecto en el que trabajan conjuntamente la Delegación de Turismo y la Delegación de Patrimonio por conseguir la eliminación de todo el cableado del casco histórico de Marchena y, sobre todo, de las zonas y monumentos protegidos. El próximo paso será también esa eliminación en la fase 1 de la muralla por la parte de la carretera de Los Poyetes una vez se inicien las obras de la futura ciclosenda proyectada y ya aprobada en esa zona. Las conversaciones con la empresa Endesa están avanzadas, por lo que se estima que no habrá ningún impedimento para el soterramiento de ese cableado.